Presenemos junto a Rubén Justiniani un proyecto de resolución de la Cámara justamente con el objetivo de poder convocar a una audiencia en la cual estén todas las partes involucradas, quiere decir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación por otro lado, el gobierno en ese sentido representado por medio de sus ministerios, la comunidad educativa en general, los padres, las madres, los estudiantes, los docentes, los asistentes escolares, toda la comunidad educativa en general y por supuesto los legisladores que venimos trabajando durante todo el año pasado con un montón de proyectos que tuvieron que atender la situación de lo que fue la pandemia y cómo readecuar también la garantía del derecho a la educación a lo que fue una pandemia mundial que de alguna forma nos obligó también a ponernos al frente de esta necesidad y ahora empezando este año 2021 también con el pronóstico de poder empezar a diseñar algún dispositivo, alguna organización entre todos y todas para poder garantizar como te decía la vuelta a clases en todas las escuelas de la provincia. Sabemos que no alcanza con la vacuna, hay que empezar por la vacunación de todos los agentes escolares, en Santa Fe tenemos cerca de 85.000 agentes escolares y esto claramente implica un gran despliegue, una gran logística, no solamente para garantizar la vacuna, sino también para garantizar después en el cotidiano, para poder solventar a todas esas escuelas con los insumos médicos necesarios, con los insumos de higiene, para poder crear un protocolo también de distanciamiento, para poder empezar a garantizar también las condiciones edilicias, son muchas las cuestiones que hay que revisar en este punto, ni hablar de la necesidad de hacer una evaluación pedagógica y un acompañante también de los niños, niñas y adolescentes, que en muchos casos, producto de la falta de conectividad, de la falta de acceso a medios digitales, han perdido un año de educación y este 2021 claramente tiene que ser un desafío de todos y todas nosotros ponernos a frente, como te decía, de esa problemática y dar una respuesta integral para que haya una vuelta a clases y para que también se garantice, como te decía, el derecho a la educación. No solamente es posible, sino que es necesario, es incluso la misma Organización Mundial de la Salud y UNICEF quienes están diciendo que son graves las consecuencias de haber tenido las escuelas cerradas durante el año 2020. Entonces es una urgencia y por eso necesitamos un gran acuerdo político y social para dar una respuesta, como te decía, a la problemática que fue tener las escuelas cerradas. Y esto no solamente en términos pedagógicos, en términos de que no se ha podido completar un círculo lectivo con la normalidad que uno hubiese deseado, sino también por los efectos psicológicos, por los efectos que ha tenido incluso sobre la salud emocional e integral de los niños y las adolescentes no haber podido asistir a clases.